Que loquera, estoy ajumado, que loquera tengo, estoy desacatado, ay que loquera, estoy ajumado, que loquera tengo, estoy emborrachado, mi mai, que loquera tengo, estoy ajumado, he gatao todos los cuartos, todos los explotao, y ahí viene el diciembre, atrás estoy quedao, en mi corona hay gente que me prometeo. Que loquera, estoy ajumado, que loquera tengo, estoy desacatado, ay que loquera, estoy ajumado, que loquera tengo, estoy emborrachado, mi mai, yo mío que hago, dame una luz que no quiero quedarme, como un camión atrás sin ni unos rotos explotados, voy a tener que quedarme en mi casaこfao, voy a tener que quedarme en mi casa cofao, voy a tener que quedarme en mi casa cofao. Que loquera, estoy ajumao, que loquera tengo, estoy desacatao, ay que loquera, estoy ajumao, que loquera tengo, estoy emborrachao, mi magia. Me bebí todos los cuartos, ahora estoy roto, todas las mujeres me miran y no me hacen coro. Yo está de loco, exploté todos los cuartos, ahora no tengo pa' beberme un trago. Y a mí no me gusta andar plagoseando, pero es que no aguanto coro, dame un trago, coro, dame un trago, coro, dame un trago, pero es que no aguanto coro, dame un trago. Que loquera, estoy ajumao, que loquera tengo, estoy desacatao, ay que loquera, estoy ajumao, que loquera tengo, estoy emborrachao, mi magia. Voy a hacer mi fuerza pa' manga la feria, que ya no aguanto, estoy dando vergüenza, andando en la calle, en franel y chacleta, afro sin cerquillo y sin ni uno en la cartera. Coño manito, estoy dando vergüenza, coño manito, coño manito, coño manito, estoy dando vergüenza, coño manito, estoy dando vergüenza. Yo que estaba cobrao, bulao me enterriza, ahora no tengo pa' compro una fría, no tengo pedales, tampoco una pista, ya solo me queda un humo que pica. Ya hablo que humo, yo estoy alocao, tengo una loquera que me voy de lao, la gente me mira y se curan conmigo, pero no le paro porque soy el mismo. Si yo estoy borracho, eso fue con mi cuarto, a nadie le pido, a nadie le lamo, cuando estoy borracho quizá pido un trago, pero eso a mi corrie yo no le paro. Que loquera, estoy afumao, que loquera tengo, estoy desacatao. Que loquera, estoy afumao, que loquera tengo, estoy emborrachao. Que loquera, hay que loquera, hay que loquera, hay que loquera. El negro black, en la casa, king.com, produciendo, no gusto, verdadera gente bacana, el fora controlando, michela haypa, la rana, roberto sazón, el psicólogo, mas que flow, family. Pololo el fuerte, sofocando la avenida, DJ Oti, el verdadero DJ que sofoca, controlando los aviones en el aeropuerto. Arturo el lobote, no gusto, verdadera gente bacana, bacana, bacana. Que loquera, estoy afumao, que loquera tengo, estoy emborrachao, mi maio.